... Las inscripciones ya culminaron, son 25 conjuntos que van a participar del Carnaval 2018, 9 tablados, a partir del día de mañana se estarán firmando los contratos, porque bueno, de acuerdo a las inscripciones, fue elevado el proyecto de presupuesto al Intendente, que ya fue aprobado, y bueno, ya vamos a comenzar a trabajar en esto. O sea que tendremos Carnaval en 9 barrios de la ciudad, tendremos 25 conjuntos, 2 agrupaciones del Tacuarembó, o sea, vienen 2 murgas del Tacuarembó, hay una comparsa local, y después todos los conjuntos, grupos que ya han participado, y hay 5 grupos nuevos que van a ser evaluados por la Comisión de Carnaval para ver si tienen condiciones de participar en el Carnaval, pero seguramente lo tendrán. El tema es que el Carnaval tiene un costo bastante elevado para la Intendencia, pero para los conjuntos y para los tablados no es suficiente, entonces estamos buscando alternativas que puedan ayudar a los conjuntos y a los tablados para que puedan financiarse de mejor manera, aparte de lo que pueden hacer, que es vender publicidad para el tablado, para sus programas durante el Carnaval, pero ayudarlos de alguna manera con la recaudación. Es así que se va a estar haciendo un precarnaval, un evento en el Estadio Municipal, que será el día domingo 4, a partir de la hora 18. Allí van a desfilar la mayoría de los conjuntos que participan del Carnaval, y los tablados estarán a cargo de cantina, y toda la recaudación va a ser destinada a tablados y conjuntos. Y tendremos este año la modalidad de arrancar el Carnaval en Sarandí, en frente a Plaza Artigas, con un escenario donde va a estar participando la orquesta departamental, algunos de los conjuntos que participan en los tablados, y un grupo de Porto Alegre que terminará con una especie de gran baile, antes que comience el baile del Club Uruguay, que ya es tradicional. Pretendemos hacer un mini desfile desde el escenario que estará en Monseñor Beria Artigas hasta el Club Uruguay, y de alguna manera contemplar al centro también, porque como no, este año no habrá Carnaval de desfile por Avenida Sarandí, sí tendremos esos dos días, el primer día, el sábado, y el domingo. El domingo comienzan las actividades en todos los tablados y será una semana entera de actividades que comienzan a partir de la hora 20 hasta aproximadamente las 0 horas. La idea es que podamos disfrutar en los distintos barrios de gran actividad, como ya es tradicional y es costumbre, y mantener alguna actividad aquí en el centro. ¿El valor de las entradas para ver ese lindo espectáculo en el estadio? Bien, será una entrada que tendrá un costo de 50 pesos. Cada tablado va a vender, o sea que el contacto no sería aquí, Casa de la Cultura, sino que con cada tablado, con cada conjunto. Y, caso contrario, pueden adquirirla en la puerta del estadio el día domingo a partir de la hora 18, que se va a extender hasta medianoche seguramente por la cantidad de conjuntos. Creemos que es un costo accesible y que la gente puede colaborar con todos los conjuntos y con todos los tablados.